En otras noticias, mucha atención porque el primer mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas, dio detalles de cómo se dará la reactivación económica gradual en los próximos días para aquellos sectores que están pendientes. A partir del 8 de septiembre comienzan las actividades productivas en Bucaramanga. Restaurantes, gimnasios e iglesias tendrán una agenda a partir de la otra semana, enfocado en grupos familiares. Que esta semana hemos estado recibiendo registros de restaurantes, iglesias y gimnasios en nuestra página www.emergencia.bucaramanga.gov.co, donde hemos recibido la información de cada uno de estos lugares, también conociendo su personal, dónde trabaja, dónde vive, cómo se van a desplazar para poder tener control de los espacios públicos. En Bucaramanga se mantiene el pico y cédula de dos dígitos y el toque de queda de lunes a domingo, recordando que la ciudad aún no llega al mayor número de contagios de COVID-19. Con el compromiso de cada uno de ustedes, vamos nuevamente a recuperar puestos de trabajo muy importantes en estos momentos para la ciudad. Disfrutemos estos lugares, estos espacios de manera responsable, controlando las medidas biosanitarias, utilizando correctamente el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos. Los centros comerciales irán hasta las 9 de la noche en funcionamiento, incluidos los sábados y los domingos. Por ahora se espera que tras las pruebas PRAS se identifiquen las comunas con mayores contagios y saber qué negocios se pueden reaperturar.